Maipú está avanzando con nuevas obras de hormigonado, estrategias para la generación productiva del empleo, el parque industrial, entre otras acciones, a seguir creciendo. Conversamos con el Intendente Municipal sobre estos y otros temas. Muy contento realmente por el empeño y el trabajo que están haciendo tanto el ingeniero Miguel Garugati, como también gente que trabajando en conjunto con Vialidad, que nos está ayudando con el asesoramiento. Entendiendo que era una obra que teníamos pendiente como parte de esta gestión y buscamos gente profesional para que realmente nos diga todos los tips, todas las cuestiones para que el hormigón se haga de la mejor manera. Yo venía trabajando con una empresa privada. Hoy, por hoy, el trabajo lo estamos haciendo todo con el equipo municipal, que agradezco realmente el empeño y las ganas de hacer que tienen, realmente cuando paso y cuando los veo trabajando, realmente. Y yo creo que esto es lo que hace que a ellos los fortalezca y les dejan a trabajar, que realmente están haciendo las cosas para su comunidad. Y seguramente hay muchos que viven en el barrio que estamos hoy, y en otro momento seguramente les tocaremos en los diferentes barrios que ellos viven. En esta instancia, primero estamos, bueno, comenzamos por una calle y tenía el problema de los cordones que no estaban como tenían que estar. Entonces, nos retrasó el trabajo, después nos agarró la lluvia. Bueno, son todas las cuestiones en obra que, bueno, se van ajustando y también todo el equipo, que realmente, primero que estamos armando una cuadrilla, se podría decir, a la mañana, y después con el tiempo queremos armar otra cuadrilla a la tarde para ir adelantando y acelerando los tiempos que entendemos que esto lleva todo un proceso de aprendizaje y queremos hacerlo, lo estamos haciendo lento hasta que después esto se ponga a funcionar a una velocidad que realmente las calles van a ir haciéndose mucho más rápido. Nosotros con el municipio tenemos los empleados y el tema del costo de no tener ganancias, de no pagar diferentes cuestiones, que a las empresas es un costo muy alto. Que a nosotros lo que permitiría, que si pensábamos hacer 10 calles, podamos hacer 12 o 13 o 14 calles. Aprovechamos también, y con el tema del hormigón, aprovechar el trompo para no hacer grandes inversiones, que prefiero volcarla al armado de las calles. El kit de la cuestión del parque industrial o del sistema industrial planificado es que muchas de estas pequeños emprendedores o empresarios o emprendedores necesitan el título del terreno. Y bueno, estamos en un paso legal ya a terminar para que realmente podamos tener la titularidad del predio y podamos cederle el predio para que ellos puedan o sacar créditos o hacer todas las medidas que tengan que hacer en base a tener ya su título de gas. Pero bueno, hay 5 o 6 que están esperando el destrabe, que es la parte del título que ya la expropiación, ya nosotros la hemos pagado. Pero bueno, está la última parte judicial, que es la aprobación y la terminación de esta compra. Trabajando y se está previendo, en base a las necesidades que han ido surgiendo, el tema de buscar un lugar más chico para que los pequeños, o semilleros, se les llama, para que realmente tengan un lugar que no sea tan grande y que sea adaptado y que también el municipio les dé facilidades y posibilidades para poder desarrollar su negocio o su emprendimiento. Uno cuando empezó a pensar para qué ser intendente y por qué, realmente, bueno, en su momento, allá en el 2007, el objetivo es que haya trabajo para Maipú, para la gente de Maipú, y que los mismos ciudadanos empecemos a tener un compromiso y que entre todos vamos a hacer que Maipú crezca y que también los desarrollos de los emprendimientos, yo como intendente y con la gestión, con el gabinete y el equipo, vamos a hacer y vamos a facilitar que surcan empresas o emprendedores. Pero también necesitamos la mano de todos los maipúenses. Yo agradezco y gracias a estos 5 emprendedores, hay más, que están dando vueltas y esperando, agradezco realmente que estén a la expectativa de esto y que realmente se pongan a trabajar por Maipú, porque en definitiva están poniendo tiempo, están poniendo capital, energía y esfuerzo para que realmente darle fuente de trabajo a los maipúenses. Esto es el objetivo ya en el 2007, ya vislumbrábamos que hacía falta trabajo y que necesitábamos que Maipú tuviese una ala industrial o empresarial o emprendedores y que realmente la comunidad también se contagie y empecemos a pensar que entre todos vamos a poder salir de la problemática del desempleo. Aprovechando el Facebook y la información y toda la parte del sistema que tiene el municipio, tratar de llegar a, tenemos 4.000 y pico de usuarios de Facebook y más Twitter, entonces llegar de una manera para que también la gente esté comunicada y el que tenga interés tanto de pedir trabajo como buscar algún servicio de trabajo, que el municipio sea el gestor o el interlocutor válido de dar esta información que es muy importante y que la gente sepa que el municipio tiene este tipo de información para que realmente, bueno, haya cruzamiento de información y se le facilite a la persona en contra del trabajo. Nosotros trabajamos siempre con, se viene charlando con los sindicatos y viendo la problemática salarial y la inflación que está tan en boga, tanto en los medios, en la televisión, en la radio, en los diarios o en los medios de informática. Nosotros lo que siempre hacemos es tratar de poner parámetros, poner valores y bueno, tratar de respetarlos y esto es lo que buscamos. Siempre creemos que siempre es poco lo que se hace, pero bueno, siempre trabajando y haciendo una ingeniería para que al empleado municipal o al equipo municipal le llegue el mejor sueldo. Sabemos que es uno de los sueldos más importantes de la zona y lo han transmitido. También como creo que agradezco y también gracias a toda la comunidad porque cuando muchas veces se hacen cosas, pero por ahí no son tan reconocidas y cuando hay personas que me comentan en la calle o empleados municipales que realmente por ahí con esos mil pesos por ahí pudieron hacer las compras para la Navidad y Año Nuevo y bueno, a mí como intendente me da una satisfacción que uno pueda llegar a esa casa con un gesto para que las familias puedan compartir y puedan disfrutar tanto los grandes como los mismos.